¡Ahora le contesto! Se han quedado atrás Se había quedado uno atrás Vale, este tiene que estar por aquí Me piro Uno por aquí Otro por aquí Otro que lo mata a Hardy Perfecto No sé dónde nace Tiene que nacer aquí ahora Va por ahí ¿Me estoy salvando de unas? Vamos a ver ni yo Vamos, vamos Los tres ¡Boom! A ver, necesito balitas ¡Oh, la, la, la! ¡No, tío! ¡No, salta! ¡Salta, tío! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ya caeo! ¡Es mío! No es malo No es malo, no es malo No es malo No es malo Outrider muerta en combate UAV en camino Observadora enemiga abatida Toda la gaveta Se acerca un UAV de respuesta aérea Amenaza neutralizada La cable Y uno Daño absorbido UAV en camino Ahora tengo que seleccionar muy bien los tiros Ah, me ha quitado Tíradme ¿Me podéis tirar por favor? Un UAV, tío Se acerca un Cerberus Enemigo aniquilado No, lo tengo que tirar yo porque macho Amenaza neutralizada No muere Me quedan cinco, tío Me quedan cinco, tío No hay fastidies, eh Seis Baja confirmada Vean cuatro Por favor No hay fastidies 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 No hay fastidies